Y ahora nos comunicamos con dos médicos especialistas que laboran en hospitales públicos y privados que nos han solicitado preservar en reserva su identidad para protegerse de las represalias de un régimen que reprime a los médicos que informan y previenen la pandemia. Ellos son el doctor a quien llamaremos Diógenes, que labora en un hospital público, y el doctor que hemos nombrado Salvador, quien brinda consulta en un hospital privado y en una clínica privada. Gracias, doctor Diógenes, doctor Salvador, por brindarnos esta entrevista para la audiencia de esta semana. Doctor Diógenes, ¿cuál es la situación de los pacientes COVID-19 en este momento en los principales hospitales públicos del país? ¿Y cómo se compara con lo que se vivió en 2020? Bien, definitivamente que estamos en un pico muy grande de esta pandemia. Las cifras, tanto las oficiales como las no oficiales, pues así lo dicen. Y además, lo que la gente habla en las calles, en los buses, en las paradas de buses, es todo alrededor de la pandemia, acerca de familiares que están enfermos, que están muy enfermos, o incluso familiares que han fallecido. Si nosotros queremos comparar con el año pasado, definitivamente la cantidad de casos es mayor. La gravedad con que llegan los pacientes a las unidades de salud es mayor. La mortalidad es mayor. Y una gran diferencia es que esta pandemia no está afectando principalmente a las personas de la tercera edad y personas con enfermedades crónicas. También hay afectación de personas jóvenes de 20, 30, 40 años, o incluso niños que han fallecido en este pico del 2021 de la pandemia. Y otra gran tragedia son las mujeres embarazadas. A diferencia del año pasado, este año se han visto más mujeres embarazadas afectadas. Han habido incluso casos de mortalidad materna. Han habido casos de mortalidad neonatal. Y de nuevo, la estadística oficial cae. Todas estas cifras, que no son solamente cifras, sino que realmente es una tragedia humana la que está viviendo nuestro país. ¿Cuál es la situación de los hospitales en este momento? Se habla de saturación de los hospitales. ¿Tienen todavía capacidad para absorber más pacientes en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades COVID? Las unidades de salud, tanto de nivel primario como de nivel hospitalario, están sobresaturadas. Y no solamente me refiero a la capacidad física de los hospitales, camas, ventiladores. Me refiero principalmente a la capacidad humana. El personal de salud está agotado, está saturado, está físicamente afectado, mentalmente afectado. Y a diferencia del año pasado, hay mayor cantidad de personal de salud afectado. Los medios de protección que se están proveyendo este año son muchísimo, muchísimo inferior, muy inferiores a los que se proveyan el año anterior. El año pasado se contaba incluso con ayudas de organizaciones, que muchas de ellas hoy se encuentran clausuradas o han desaparecido, que donaban equipos de protección al personal de salud. Y hoy en día no se cuenta con eso. Y lo que la institución oficial provee, algunos casos incluso son harapos. Ya los equipos de protección no son los técnicamente apropiados. Y esto está exponiendo aún más al personal de salud. Doctor Salvador, ¿cuál es la situación de la pandemia en los hospitales privados y en la atención privada a los pacientes y a la familia? Es decir, se habla también de que hay muchas personas que no llegan a los hospitales. Yo creo que es la situación muy distinta a la que señala el doctor Diógenes. Es decir, lo que estamos viendo es una saturación importante de los servicios de salud también a nivel privado, en correlación con lo que está sucediendo en todo el país. Es decir, tenemos un brote efectivamente generalizado. Este brote ya tiene varios meses, una pandemia persistente, elevada, que a diferencia de lo que sucedió quizás en el brote inicial en mayo, junio del año pasado, aquí tenemos un estado continuo de pandemia desde prácticamente inicios de año. Hubo un brote en noviembre, diciembre, disminuyó en febrero, pero ya después comenzó otra vez una pandemia, o más bien hubo un brote epidémico generalizado en todo el país. Y lo ha señalado la Organización Panamericana de la Salud, que el 94% de los municipios de Nicaragua están siendo afectados por la pandemia. Entonces también se está sintiendo esta situación a nivel de los hospitales privados, en el sentido de que se están saturando los servicios. Hay, entiendo yo todavía, algunas camas disponibles en algunas instituciones, pero está muy restringido ahora el ingreso hacia las unidades de cuidados intensivos. Y eso nos ha vuelto a colocar en la situación del primer brote, en el que las personas decidían estar fundamentalmente en su casa siendo tratadas, porque no hay opciones. Por ejemplo, en los departamentos del norte no hay oportunidad para ingresar, pacientes, entendemos que hemos tenido esta información de colegas que trabajan en esta zona, y hacer un traslado a una institución pública, aquí por ejemplo en Managua es casi imposible, porque muchos de estos pacientes requieren alta dosis de oxígeno, necesitan estar ventilados, y hacer un traslado es prácticamente imposible, pues con los medios que se disponen en la actualidad. Eso significa que la tasa de letalidad que tenemos en la actualidad es muy, muy, muy elevada. Sí, y bueno, y en esta dinámica de hacer atención a nivel domiciliar, pues obviamente las defunciones que tenemos en este escenario, pues no se ven, no se reflejan fundamentalmente. Hay más experiencia, digamos ahora del personal médico en tratar este tipo de situaciones, pero como decía el doctor, hay que enfatizar que ahora estamos teniendo un brote, posiblemente por nuevas variantes en el país. Esto ha cambiado la dinámica de la epidemia. Antes sabíamos que habían ciertos factores de riesgo que estaban asociados con una mayor probabilidad de complicaciones, por ejemplo ser mayor de 60, 65 años, tener comorbilidades, tener al menos alguna enfermedad crónica, como hipertensión, diabetes, cáncer, pero en la actualidad esto ha cambiado, de tal manera que la curva en la actualidad se ha inclinado hacia personas mucho más jóvenes. Por ejemplo, en los hospitales públicos lo que vemos es que el grupo de edad afectado anda entre los 30 y los 50 años de edad, por ejemplo. Y muchas de estas personas no tienen definitivamente una enfermedad crónica, digamos como un antecedente. Así que asumimos que muchas de estas personas están siendo afectadas posiblemente por variantes nuevas en el país. Obviamente tiene que ver también con la capacidad de vacuna, con el acceso a la vacuna. Sabemos que en Nicaragua ha sido un proceso muy lento, muy ralentizado, de tal manera que las personas más jóvenes, menores de 50 años, no tienen acceso a la vacuna. Son unas personas que posiblemente estén enfermando más por esa razón también. Bueno, doctor Salvador, usted decía que hay un incremento de la mortalidad. ¿Qué tan grave es esta situación? El Ministerio de Salud reconoce que hay un incremento de contagio, pero sigue reportando hasta el día de hoy un fallecido por semana. ¿Cuál es la verdad? Obviamente esta estadística es totalmente incongruente con cualquier análisis estadístico. De hecho, cuando un epidemiólogo hace cálculos para determinar proyecciones, se determina lo que se llaman casos esperados. Y generalmente los casos esperados nunca coinciden con los casos, los casos reales, pues, o los casos que se registran coinciden con los casos esperados. Y hay una gran variabilidad que esto es parte de la misma estadística de comportamiento de las enfermedades. Es decir, tener desde octubre del año pasado un fallecido semanal es algo que choca completamente con las estadísticas tradicionales. Es decir, no es posible explicar por qué razón durante esta pandemia hemos tenido solamente un fallecimiento semanal. Es decir, estamos hablando de casi un año, nueve meses prácticamente, de que esta situación se reporta de manera similar. Parecería una copia del carbón semanalmente que se hace de las estadísticas. Pero nosotros sabemos que esto no es la realidad. En general, incluso en países como México, países de Sudamérica, la probabilidad de tener una defunción en un paciente que es ventilado anda alrededor hasta del 80%. Es muy alta la probabilidad. Y aquí sabemos que esas tasas también son extraordinariamente altas. Y por ejemplo, un hospital como el alemán nicaragüense, que tiene más de 150 personas con 30 pacientes en la unidad de cuidados intensivos con un cuadro de COVID, pensar que estas personas van a salir todas vivas es algo casi irracional, incomprensible. Es decir, no hay manera de explicar definitivamente este tipo de abordaje o de datos. Yo creo que nadie los cree. Pues incluso la Organización Panamericana de la Salud ha estado pidiendo más información en este sentido porque los datos que se registran son irreales, completamente alejados de la verdad. Y han venido acomodando las estadísticas. Creo que esto de poner un muerto semanal es tratar de minimizar la mortalidad que ellos tienen. Si sacamos un poquito la información que ellos han registrado, de 11.916 casos tienen 200 defunciones registradas. Eso da una tasa de 1.7. Pero al inicio, las tasas que registraba el Ministerio de Salud era aproximadamente el 30%, algo que también no ha sido registrado en ningún país. Es decir, te vas de un extremo al otro. En realidad, la tasa de letalidad en cualquier país que aborda de forma adecuada la epidemia puede ser entre el 1 al 3% aproximadamente. Y yo creo que tal vez esto es más que una forma de acomodar estas estadísticas para no llamar la atención a nivel internacional, fundamentalmente. Pero sabemos que es un ocultamiento completo de lo que está sucediendo en la realidad. Y los estudios que han hecho, por ejemplo, Ariel Karlinsky en Israel, los estudios que se han hecho a nivel nacional, las proyecciones que ha hecho, por ejemplo, los que se han hecho en Londres, han establecido que el exceso de mortalidad al menos indica 6.000 fallecimientos en Nicaragua. De 6.000 hasta 10.000, con un intervalo de confianza. Después que anda entre 6.000 y 10.000. Pero ya ves que el mismo observatorio, hasta ahora, ha registrado más de 4.000 fallecimientos. Entonces, son estadísticas que no corresponden en absoluto con la realidad de ningún país a nivel global. Doctor Diógenes, ¿cómo valoran la respuesta del Ministerio de Salud ante esta crisis, que no es una sorpresa? Y además, habiendo el Estado de Nicaragua obtenido donaciones y recursos internacionales que han sido incorporados en el presupuesto, usted decía que el avituallamiento de recursos al sistema de salud es precario. ¿Qué tipo de medicamentos son los más necesarios en este momento? ¿Y por qué, si el Estado tiene recursos, pues no están siendo invertidos para mitigar y combatir la pandemia? Sí, probablemente ha habido alguna falta de responsabilidad o mucha falta de responsabilidad en el manejo de la pandemia. Los recursos, pues no sabemos. Si nosotros miramos, por ejemplo, las vacunas, Nicaragua, aparte de la compra que se hizo a la Federación Rusa, prácticamente ha estado extensa de las donaciones, es decir, estamos con las manos estiradas. Nosotros miramos países como Costa Rica que tienen programas de inmunización muy serios y están adelantando ya las compras de vacunas para ir ampliando los grupos de edad. Aquí nosotros estamos a la extensa de lo que sobra, de lo que cae de la mesa y nos pueden donar. Y por eso es que estamos bastante rezagados en el tema de la inmunización. Ahora, en cuanto a los recursos, la verdad es que siempre van a ser insuficientes. Si hablamos de medicina, el gran problema es que esta es una infección que no tiene, digamos, los tratamientos no son necesariamente para curar la infección, sino que para tratar las complicaciones. Y estas complicaciones son muy serias, son muy graves. El tema de la ventilación, del oxígeno, cómo afecta todo esto a la economía familiar. Hay gente que se está quedando totalmente descapitalizada, que está vendiendo sus cosas, sus bienes de trabajo. Es decir, esta es una tragedia más allá de lo sanitario, es una tragedia social, económica, es una tragedia humanitaria realmente. Las medicinas que hay, muchas veces los médicos discutimos acerca de la calidad de esta medicina que viene a nuestro país. No es que los medicamentos genéricos sean malos necesariamente, pero aquí nos vienen de repente medicinas que dudamos mucho de su calidad y que nosotros los médicos vemos antibióticos que no muestran realmente la efectividad deseada. Hacen falta, por ejemplo, muchos medicamentos en hospitales que tienen unidades de cuidados intensivos para mantener a los pacientes bajo sedación para las intubaciones y las ventilaciones. Todos estos medicamentos siempre van a ser insuficientes porque nosotros vemos que ya los hospitales prácticamente se están clausurando los hospitales que atienden pacientes COVID. y algo que quiero llamar la atención también es la desatención que hay de los otros problemas de salud que están siendo desplazados por la gran demanda de recursos que implica esta pandemia COVID. Esto no es un problema solamente en nuestro país, pero a mayor nivel de desorganización que haya, también hay mayor nivel de afectación de los pacientes que tienen sus problemas propios de hipertensión de diabetes de salud mental problemas de la vesícula etcétera. Claro, todas esas capacidades que se tienen que emplear en atender la pandemia se le restan a esos recursos y cuando hablo en un comienzo de responsabilidad me refiero a la prevención a la prevención que las personas que las familias que la sociedad que el gobierno el Estado tiene que promover es decir, si nosotros hablamos de si hay o no hay recursos suficientes me parece que ya es una discusión tardía. Lo que tenemos que enfocar es qué estamos haciendo para prevenir los contagios para que la gente que tiene que trabajar trabaje en condiciones de no propagación de la pandemia. Es decir, todos esos elementos que en otros países han demostrado que sí han funcionado además de las vacunas aquí no se están implementando y más bien se promueven actividades de aglomeración masiva que están multiplicando los casos y recargando aún más los centros de salud y los hospitales. Doctor Salvador, ¿qué alternativas existen en este momento? El Observatorio Ciudadano ha promovido una cuarentena voluntaria. Por el otro lado la actividad gubernamental está promoviendo el turismo en las fiestas patrias y diferentes tipos de actividades. La Iglesia Católica está severamente afectada por el fallecimiento de sacerdotes y están también llamando a mantenerse en casa en relación a lo que son propiamente las actividades religiosas. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, sí, yo creo que parecería que hay una actitud expresa, deliberada de exponer a las personas al riesgo de enfermarse. En realidad es una situación incomprensible porque no es porque no tengan información ni datos porque sí tienen la información disponible y pueden tomar las medidas pertinentes. Por ejemplo, yo sé que en los hospitales públicos y en los hospitales privados todos los días se levanta un informe de la situación de los casos sospechosos de COVID en el país y esa información pasa al SILAIS y el SILAIS pasa al nivel central. O sea, que es una información que tienen disponible en sus manos las autoridades que pueden tomar decisiones en ese sentido. Lo mismo pasa con la información que se deriva del CNDR, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia acerca de las pruebas y la positividad que tienen. Entonces, insumo, información tienen disponible como para poder tomar decisiones de frenar la epidemia, pero no lo hacen y exponen efectivamente de forma deliberada a la persona y eso parecería que constituiría una situación delictuosa definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que la mayoría de los organismos de salud han enfatizado las medidas de distanciamiento físico, efectivamente la cuarentena voluntaria creo yo que es correcto asumir esta tarea de minimizar la exposición de las personas al riesgo a través del distanciamiento físico, el uso de mascarillas de forma adecuada que este es un problema que tenemos también no la sabemos utilizar y obviamente más bien nos da una falsa sensación de seguridad cuando andamos con una mascarilla que la utilizamos de forma inadecuada eso es por ejemplo cuando nos tocamos la parte del frente de la mascarilla nos tocamos la cara o nos rascamos no utilizamos alcohol gel o la guardamos hay personas que he visto que llegan a un sitio sacan la mascarilla la meten en la cartera y eso es una pues una actitud totalmente incorrecta entonces hay que saber utilizar estos mecanismos de protección la mascarilla mantener el distanciamiento físico de dos metros siempre el lavado y el uso de alcohol gel de forma permanente pero lo más importante es evitar acudir a conglomerado es decir a fiesta este tipo de actividades que se promueven son el sitio apropiado para la diseminación de la enfermedad y de las nuevas variantes en Nicaragua efectivamente parecería ser un laboratorio de creación de nuevas variantes por un ritmo tan lento que llevamos de vacunas estamos hablando que 3.1% de la población apenas ha recibido dos vacunas y un 6.8% de la población una única dosis eso significa 645.783 dosis que se han aplicado según el último registro de ayer de All World in Data por ejemplo entonces aquí tenemos un problema hay que acelerar la vacunación la manera de evitar la diseminación la transmisión de estas nuevas cepas que pueden ser más agresivas más transmisibles y que pueden hacer que las personas progresen en un periodo mucho más corto es decir que lo que se ha visto es que con las cepas actuales la enfermedad se puede acelerar hasta en un 10 a un 12% y eso es es decir tener un ritmo una presentación acelerada significa en los primeros 5 días por ejemplo de enfermedad a diferencia de la cepa ancestral de la de Wuhan que andaba alrededor del 1 al 3% de formas aceleradas de presentación eso significa que es 3 veces más probable que tengamos un curso más rápido y sabemos que también duplica la transmisibilidad en relación con la alfa que es la que se detectó por ejemplo en Reino Unido entonces la vacunación es una tarea muy muy importante acelerarla para minimizar el riesgo de transmisión pero creo que lo más importante es que las personas dejen de acudir a sitios concurridos definitivamente a este tipo de actividades que se llaman porque es el sitio apropiado para que llevemos las infecciones a nuestra familia y ya sabemos que antes se enfermaba una a tres personas por la cepa original ahora definitivamente con estas nuevas cepas que no sabemos cómo andan circulando en el país pero que estamos claros que circulan pueden transmitir una persona hasta nueve seres queridos una última pregunta doctor Diógenes para personas que identifican síntomas de la enfermedad en este momento para ellos o sus familiares cuál es su principal recomendación lo principal es evitar la automedicación la detección oportuna de los síntomas es importante hay que guardar la calma no hay que desesperarse muchas veces se se sobre hacen sobre esfuerzos en malgastar recursos en cosas que no van a funcionar entonces buscar el consejo médico es muy importante cuando las personas llegan a los consultorios muchas veces ya llegan desgastados físicamente con su salud económicamente también y entonces su capacidad de respuesta es distinta entonces yo creo que ante los síntomas graves personas que tienen fiebre alta tos persistente dolor en el pecho falta de aire la desaturación mucha gente ya tiene acceso a oximetría en las casas baja el oxígeno de 94 90 hay que buscar ayuda médica de acuerdo a la capacidad de la familia ya sea en la unidad pública o en la unidad privada doctor salvador su principal recomendación la mejor prevención siempre es el aislamiento en cuanto uno tiene la sospecha de poder tener un cuadro clínico sugerente de covid hay que aislarse para evitar la transmisión a otras personas a terceros sobre todo a personas mayores de edad en el ámbito familiar por ejemplo donde ocurren más comúnmente la transmisión del virus la otra cosa es que hay algunos medicamentos de los cuales se abusa hay algunos que están definitivamente demostrados que tienen beneficios pero en pacientes que ya tienen forma mucho más severa de enfermedad y que requieren internamiento es importante que la gente tome en consideración los datos de alarma cuando debe acudir por ejemplo a una unidad de salud toda persona que tenga ya falta de aire que sienta dolor por ejemplo en el pecho que tenga una fiebre persistente que va más de 5 a 7 días generalmente las complicaciones suelen suceder en la segunda semana entre el día 8 hasta el día 10 algunos mencionan del día 10 al día 12 pero ya sabemos que la mayoría de las personas en la segunda semana es que muestra o pueden hacer las complicaciones entonces es importante estar monitorizando en aquellos que tienen un curso más largo de enfermedad estas constantes vitales como la saturación si la saturación por ejemplo de oxígeno baja menos de 93% no hay que quedar no hay que quedarse en casa hay que acudir a una unidad de salud porque eso puede ser amenazante para la vida de la persona gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad un saludo